¡Hola amigos! ¿Cómo están? Les saluda FanCocina. Hoy día les voy a preparar una riquísima receta que es chimichurri. Para el chimichurri van a necesitar un paquete de perejil. Pueden comprar en el mercado o supermercado. 100 gramos de ajo entero, un pimentón mediano y dos ajíes amarillos o ajíes escabeche. También vamos a necesitar sal a gusto, a lo que pida. Glutamato monosódico o allinomoto, media cucharita, media cucharita también de comino y una cuchara de pimienta negra. Aceite a medida que nos pida. Acá en la receta van a ver el video y no tienen que perderse ni un paso para que lo preparan muy rico y sabroso. Y para culminar tres cucharadas de orégano seco. Ahora sí, lo vamos a empezar. Primeramente vamos a lavar bien nuestro perejil, luego de escurrir y lo que vamos a hacer es deshojar. Vamos a sacar las hojas y dejarlas así en tallito. Es súper fácil. Arranca sin miedo y si te escapa un pedazo de tallito no importa, lo picas igual o cuando se pica, solito se empieza a salir a poner a un costado. Este chimichurri lo puedes acompañar con carnes, también a otros les encanta su comida y puede sorprender este chimichurri. Le estoy pasando el secreto para que le salga súper rico, súper delicioso y como les digo, para acompañar con sus parrillas o su comida. Luego de haber deshojado todo el perejil, vamos posteriormente a picar. Acá ustedes pueden acomodarse de cualquier manera, como se sientan cómodos, piquen su perejil. Bueno, yo estoy picando así, como la manera como me acomodo. Y tiene que hacer así, muy finamente. Tampoco muy pequeño no, porque se va a negrear y va a tomar otro aspecto. Tiene que ser. Aquí les voy a mostrar paso a paso. Si no pueden picar, utilicen de esta manera. Mira, el tallito que les dije. Ahí está. Y listo. No se preocupen. Deshojen sin miedos, sin temor a nada. Y aquí comenzamos a picar muy finamente. Aquí les voy a enseñar el término de ese tamaño. Como les dije, tampoco no muy fino, porque se negrea. Este es el tamaño perfecto. Es lo que vamos a hacer. El tamaño del perejil. Listo. Ahora lo que vamos a reservar el perejil. Y vamos posteriormente, vamos a aplicar los ajíes amarillos en cuadritos. Yo los ajíes lo corto de esa manera. Ustedes pueden buscar la manera, como les digo, la forma que ustedes se sientan más cómodos. Yo los laminos, los dejo ahí las semillas. Y luego lo retiro. Bueno, ahí. Retiramos los dos ajíes. O sea, mejor dicho, sacamos las semillas. En cuestiones de la cocina hay que tener paciencia y acomodarse a como uno se sienta cómodo para que pueda cocinar tranquilamente. Primero vamos a cortar de esta forma, como son laminitas. Y luego vamos a voltear. Miren, de esta manera. Para que nos salgan cuadraditos. En cuadros pequeños. Como les dije, ustedes como se sientan, como. No importa que demoren. Acá yo siempre acelero el video para que no sea muy aburrido. Pero sí, tratando de explicar muy bien. Y cualquier comentario o duda me pueden escribir ahí en los mensajes o en el comentario. Pues acá ya vamos terminando lo que es el perejil y también el ají amarillo. Ahora lo que vamos a hacer igualmente, que hemos hecho el ají amarillo, vamos a hacer el pimentón. Y como siempre les digo, no se olviden de dar like a mis videos, compartir. Para que tenga más alcance y así pueda crecer mi canal y también mi página en Facebook y mi canal en YouTube. Este igualmente, que el ají amarillo, los picamos primero en largos. O como llaman de Juliana. Y luego lo vamos a cortar en cuadritos. ¿Ve? Ahí lo tiene y lo vamos a reservar en nuestro bol. Que mira, aquí está. Ya está el perejil picado. Claro, si no pueden picar últimamente, lo pueden cortar así como les estoy mostrando. ¿Ves? Aquí lo tenemos reservado todo. Y por último, nuestros 100 gramos de ajo. Y corten, como les estoy comentando, de la manera como se sienten cómodos, con tranquilidad y calma. Y este chimichurri es el, como les estoy dando el secreto, les estoy revelando el secreto y le va a salir muy rico, muy delicioso. Y les apuesto que me va a agradecer. Acá estoy. Una vez que tengamos todo junto, vamos a agregar las tres cucharadas de orégano seco. La pimienta negra, que es una cuchara de pimienta negra, media cuchara de comino y media cuchara de glutamato monosólico, o sea más conocido como el ajinomoto. Aquí vamos a echar sal a gusto. Yo le echo un poco, vamos a mover y vamos a sentir el sabor, ¿no? De ahí de la sal, que todo esté bien mezclado y que tenga sabor. Último, vamos a agregar el aceite de poco a poco hasta que tope o llegue a tope o llene. ¿Ven? Ahí agregué. No se olvidó, pero agregué a tope, ¿ves? Está ahí exactamente, está lleno, no rebalsa, está a tope. Y lo que vamos a hacer, yo voy a reservar, acá tengo unos tuppers de un litro. Y voy a reservar y este chimichurri nos va a durar un aproximado de dos semanas a tres semanas. Como dicen, lo pueden acompañar con carnes, comida y nosotros nos estamos viendo en un próximo video.